Música Quisiera ser un vidrio Que ahorita mi cuerpo Hay para estar en cada momento Casi todo lo que hago Que ver de tu sangre ya Ya me ha descansado Que en el amor me encanta Música Quiero vivir Y ya no me teme Junto a tu corazón Un cuerpo Para mi Seguir Toma un pasión Dos recuerdos De la nación Tu sangre siempre Está En la nieve Nación Música Tainter Música Servicio Mi Cantaje Medina Música Un Música